Melodía del ánguido son, habanera, con cadencias de dulce pasión, habanera. Con perfume de un trópico edén de quimera, como arrullo de suave baile de palmera, bajo aquel hechizo nació nuestro gran amor, dulce bienestar me invadió, feliz te di mi corazón. Ya nunca olvidaré tan dulce sol, que me hizo estremecer de amor. Bajo aquel hechizo nació nuestro gran amor, dulce bienestar me invadió, feliz te di mi corazón. Ya nunca olvidaré tan dulce sol, que me hizo estremecer de amor. Resuenen las guitarras un madrigal, un ritmo de maracas tan sensual, la suave armonía es ideal, toda su poesía es tropical.